...dónde se unió en este avance, la justicia, con su ubicación, allá abajo. Ahí vemos a los cuartos oficiales de la Liga 360, a los... Nos vemos a los centavos de la formación, la advancia que distingue a los organizadores, para que vean sus amigos de los problemas del campeonato. Y a los jóvenes que se encuentran en sus salones, a cada uno de sus compañeros, aquí por favor a la cancha, que les da esta invitación, por favor, para que apoyen a los 12 chicos que se están enfrentando. ¡Vamos, preparados, coge! ¡Vamos, preparados, coge! ¡Allá! ¡Aquí está, conmigo! ¡Aquí está, conmigo! Ahí, tenéis a sus grandes, un mejor es el primero, primero, vísal, amizuela, tétra, y segundo del informe de un parcerol. Estamos a punto de iniciar el ámbito técnico de la mesa. ¿Va a pasar bien, Inicia? Inicia, un besito. Inicia, un besito. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Gracias, por favor. ¡Pero comisa! ¡Gracias! ¡Vamos, Tristán, vamos! ¡Pinello, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por venir aquí! ¡Sinco! Creo que estamos con interferencia del día 70. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no!